¿Qué tal amigos del canal Antítesis? Mire que hoy vamos a tratar un tema que vaya que todo México tiene que saberlo y sobre todo los habitantes de la gran capital y de la zona conurbada con esta gran ciudad. Hemos vivido estos días en algo que todavía no le encontramos ni forma, ni justificación, ni tampoco la repercusión y todo lo que esto tuvo por daño a los habitantes de la Ciudad de México. Mire que hemos escuchado por muchas décadas el famoso Año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo. Este año es el término de los exenios donde los rateros presidentes se llevan, bueno, hasta el papel de baño, se llevan los lápices y se llevan hasta las hojas de escribir, pero no solamente las oficinas presidenciales, se los llevan desde secretarías de Estado, gabinete ampliado, medio y vaya que hasta las últimas oficinas porque hay una cultura de la ratería, del abuso y del saqueo en este país, de esos que mantenemos, esos burócratas, esa clase de vividores por muchos años, que vaya que habría que haber y hacer una revisión exhaustiva sobre esto. Pero me iré al meollo de este comentario. Mire, no sé si nosotros de veras aquí vayamos a afectar intereses y vayamos a afectar cuestiones de lo que la población le hicieron creer, pero usted sabe que aquí hablamos con investigación, con documento y con el elemento de la verdad en mano. Nos volvieron a engañar, mexicanos. La Comisión Nacional del Agua, dirigida por ese subdirector, ese desconocido fantasma de nombre Roberto Ramírez de la Parra, obviamente un amigo y compinche y amigo cercano del rata este que ya se va presidente, Enrique Peña Nieto, porque aquí les voy a explicar qué es la Comisión Nacional del Agua. Está entre muchas comisiones inservibles en el país, pero que ésta sí tiene un valor específico y es de importancia suprema para el país, para los mexicanos y para la seguridad nacional. ¿Cómo ve que esta Comisión Nacional del Agua pertenece directamente a la oficina del presidente? El presidente de la República es un ente que está considerado dentro del gabinete, dentro del staff presidencial. Y vaya que nos la aplicaron nuevamente, mexicanos. 500 millones de pesos, en una dicen ellos una K, una T, no sé. Créame que los mexicanos somos tan imbéciles, de acuerdo al criterio de estas ratas, que nosotros no tenemos capacidad para poder saber cómo se lleva el líquido vital, indispensable a las casas, a las empresas y al recurso que todo ser humano requiere y sobre todo ciudades tan importantes como esta ciudad capital, la Ciudad de México. nosotros no debemos de saber cómo opera, nada más se nos vendió que había que meter una gran llave K, instalarla para unir el caudal del río Kutzamala con el caudal del río Lerma, para abastecer a los 16 municipios y parte de la zona conurbada de esta gran ciudad. Y nos la volvieron a aplicar, mexicanos. No se cansan ya unos días de seguir saqueándonos, robándonos y viéndonos la cara de imbéciles. Le exigimos a este presidentillo y a este comisionado, a ese bobo que salió a dar una explicación de lo más burdo y nos tratan de veras como imbéciles estúpidos, inventaron la necesidad de aplicar un nuevo instrumento para generar que las dos caudales, para que tengamos mayor capacidad y que llegue a todos, a todos los lugares recónditos de los municipios. Y tuvieron a la Ciudad de México, hablo de 20 millones de habitantes, con las famosas o el famoso negocio multimillonario, por cierto, de las pipas que abastecieron durante esta escasez del vital líquido. Aquí surgen tres preguntas rápidamente. La primera, no nos dieron explicación, no se aplicó la famosa llave maravillosa abastecedora que nos costó a los mexicanos 500 millones de pesos y que aquí les voy a anunciar. 500 millones de pesos van a gastarse para aplicarle y reparar la porquería que hicieron. En el año de Hidalgo, mexicanos, se robaron 500 millones de pesos, seguramente de un déficit o de un faltante o de algo que se robaron ya de la Comisión Nacional del Agua y que están viendo las formas de cubrir lo que se robaron y lo que se han llevado y han saqueado a los mexicanos. No nos traten como estúpidos, Presidentillo Peña Nieto, ni tampoco traten de engañar a los mexicanos Roberto Ramírez de la Parra, que no somos menores de edad ni imbéciles. Ustedes se robaron ese dinero, engañaron a los mexicanos, sometieron a 20 millones de capitalinos porque su mezquindad, porque su falta de respeto a México lo van a hacer seguramente hasta el último día, porque ustedes están hechos de eso, de la trampa, del robo, del cochupo. Pero desde aquí les decimos, vamos a hacer un movimiento para que se sometan ustedes, el que hoy es comisionado y los anteriores, y ese presidente irresponsable, porque él dio la orden, porque esa oficina y esa comisión depende de él, porque es un asunto de seguridad nacional, tendrán una auditoría y si es necesario, desde aquí les decimos, lo llamaremos a una consulta pública, porque no olviden que el primero de diciembre ya está a horas y minutos y hoy el mandatario de este gobierno, encabezado por nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que sí escucha a quienes demandamos, que se nos expliquen rateros, que se robaron 500 millones de pesos, que hicieron una farsa y una novela, que se intentaron burlar de los mexicanos, donde están los 500 millones y donde está su fabulosa obra para beneficiar al pueblo de la Ciudad de México, de sus 16 municipios y de su zona conurbada, no han entendido que la cuarta transformación insurgente empoderada en el pueblo y en los que ustedes nos califican de chairos, de ignorantes y de pendejos y estúpidos, tras ustedes rateros.